a la hora de informar y contarle a cada uno de ustedes cuáles son las principales noticias por supuesto y el análisis en materia de comunicación política y económica, cada uno en su casa cuidándonos más en este contexto donde los contagios vienen en aumento y eso por supuesto nos preocupa mucho, mucho porque en materia de vida hay que ser muy muy cuidadosos. Para hablar de lo que pasa en la ciudad, de lo que está pasando en la Argentina como siempre, como todos los jueves, lo tenemos a Juan Carlos Julio, presidente del partido, el secretario general del partido solidario y el director del centro cultural de la cooperación. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd y Juan Manuel Basus de Revista Martia. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? Viste, yo te quiero decir presidente, pero no no puedo. El presidente del partido solidario en el orden nacional es Carlos Geller, yo soy el secretario general, pero sí no soy soy el presidente de la del partido de la capital, así que bueno, podría podría decirse eso, pero tenemos un gran presidente nacional, así que bueno, no hay duda que Geller es un gran presidente para nosotros. La nosotros al principio del programa estuvimos escuchando algunas frases, algunas metáforas, ¿no? Que usaba que usaba Macri y todo su su elenco, ¿no? Como escalar a la concagua, atravesar el río, la verdad es que uno no toma dimensión, ¿no? De 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 que que hubiera pasado si en este momento el presidente hubiera sido Mauricio Macri, que la verdad que le faltó muy poquito, ¿no? Sacó casi cuarenta puntos de o cuarenta puntos para ser exactos en la última elección. Bueno, en eso creo que hay que plantear algún matiz. En la en la elección primera, porque después hubo una segunda vuelta que se transformó en un balotaje. En la elección primera Macri sacó treinta y dos, treinta y tres por ciento. Yo creo que ese es el número de gente que votó a Macri y que tenía una fuerte determinación de sostener al Macrismo y el el otro sesenta y siete por ciento votó otras opciones y no al Macrismo. Creo que ese es el número. Después ante la y ahí perdió por dieciséis puntos. Ahí en ante después en el en la en el balotaje, o sea, en la segunda vuelta, que fue como un balotaje. Entonces, ante la opción, efectivamente, entre uno y otro, el el guarismo fue de ocho puntos de diferencia. Pero los decididos a sostener el proyecto Macrista a la hora de la verdad fueron el creo que el treinta y dos o treinta y tres por ciento. Me parece que es un distingo a tener en cuenta. De cualquier manera, esa frase que vos decís, bueno, muy elaborada por sus asesores, porque no creo que que puedan haber resultado de la creatividad del cerebro de Mauricio Macri, bueno, tuvo un eco en un momento dado de la sociedad, este, y que le permitió el triunfo en el dos mil quince, el triunfo en términos electorales, ¿No? Pero bueno, lo cierto es que por los frutos lo conoceréis, el árbol se conoce por sus frutos, gobernó cuatro años, y nos dejó un país en una situación muy, pero muy desastrosa, la nación, el país, y la vida, la vida de la ciudadanía, desde los trabajadores a las clases medias, ¿No? Así que bueno, ahora estamos con, teniendo que remontar esa situación, además de la pandemia, ¿No? Pero bueno, la batalla cultural, nunca hay que subestimarla, ni antes ni ahora, hay que seguir, porque ellos tienen los medios de comunicación. Así que ese es taladrar y taladrar, entonces, bueno, para nosotros se nos hace difícil. Bueno, es que justamente me parece que si descorremos a Mauricio Macri de de la escena, lo que aparece atrás es Horacio Rodríguez Larreta, y ahí sí podemos coincidir que ha sacado un número muy interesante en la Ciudad de Buenos Aires, y que es el, 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 el gran, la, ¿Cómo decirlo? El gran reemplazante que puede aparecer a través de Mauricio Macri, y que debemos pensarlo. No sé si tuviste la oportunidad de leer la entrevista que le hizo el diario La Nación, el domingo, para su versión impresa y también digital, a al jefe de gobierno. ¿Vos sabés que no la vi? Porque yo no me pierdo una de Rodríguez Larreta, porque no debo hacerla, pero la verdad que no la vi, porque claro, en un momento dado, el domingo tuve un problema con la Nación, yo, y después ya no lo vi, no, no me ocupe, se me pasó. Pero, pero no importa, yo, hay un dato, hay un dato, bueno, por supuesto que lo que se trascendió es esta idea de que Horacio Rodríguez Larreta dijo que Alberto Fernández no es su amigo, y después aclaró que Macri tampoco es su amigo, no tiene, sus amigos son los que van a la cancha, nada más esto, la aclaración, pero hay una pregunta, me quiero, quiero que nos metamos en la ciudad, es que cuando le preguntan cómo va a ser con respecto a la vuelta a la escuela en la ciudad, y le pregunta a la ciudad, perdón, el periodista, su última pregunta, si tendrán que generar más infraestructura, y el gobierno, y el gobierno, el, perdón, el jefe de gobierno porteño dice que construyeron 54 escuelas en el último periodo, ¿no? Digo, se puede, vos hablabas de la batalla cultural, y los medios hegemónicos del otro lado de la cancha, ¿cómo se desarticula esto? Que lo podemos hablar de las escuelas, o podemos hablar de espacios públicos, como lo que está pasando en Caballito, con respecto a si se hace un parque o un shopping, digamos, esa es, esa es la, la diatriba la ciudad de Buenos Aires. Sí, lo de las 54 escuelas, él lo dice incluso cuando en el discurso inaugural de las sesiones de la legislatura, ¿no? Y no es verdad, eso no es verdad, es falso. En realidad ellos construyeron cinco escuelas, y los demás son meras ampliaciones de algunas que ya había, y algunas que no tienen categoría de escuela por su pequeñísimo tamaño de lo que se ha construido. No es verdad eso. En realidad es uno de los grandes contrastes entre la ciudad de Buenos Aires y lo que hizo el kirchnerismo en sus doce años, que construyó mil ochocientas escuelas para todo el país, no para esta ciudad. Pero hubo una política fuertísima de construcción de infraestructura escolar. Lo que dice el jefe de gobierno no es verdad. Y además, en materia de educación, no sólo de infraestructura escolar, el presupuesto educativo de la ciudad, al inicio de esta gestión, no la de Rodríguez Larreta, sino de la gestión macrista, como con el jefe de gobierno Mauricio Macri, de la cual él es absolutamente discípulo y continuador. El presupuesto que era del treinta y dos, treinta y tres por ciento de educación pasó al diecisiete. O sea, al igual que el de salud, tuvo recorte tras recorte durante toda la gestión del macrismo en la ciudad. Reitero, la de Mauricio Macri y la de Rodríguez Larreta. Por lo tanto, no es cierto lo que dice el gobierno. En todo caso, la sanitaria, como consecuencia de la gravedad de la pandemia, bueno, a tambor batiente, tanto la ciudad con la ayuda de la nación, se empezaron a construir camas. Vos fijate la vocación en esta materia. Tomaron la decisión de cerrar cinco hospitales y fusionarlo en uno, y y eso tenía como fin reducir la actividad hospitalaria estatal en la ciudad para poder vender los inmuebles porque estaban en zonas de mucho valor, ¿no es cierto? Entonces no hay. Eso que acaban de decir, dejamos hacer el paréntesis, si no se hubiera detenido por parte de la oposición en la ciudad de Buenos Aires, hoy en este contexto de pandemia sería sería calamitoso el escenario. Sí, tendríamos, tendríamos, claro, tendríamos de cuatro hospitales menos, porque si hubieran fusionado en uno, hubiéramos tenido una situación más grave aún en materia hospitalaria. Eso hubo, bueno, muchos periodistas, medios de comunicación, en fin, mucha gente que se resistió y se logró, se logró frenar la situación, ¿no es así? Claro, sí, totalmente, estamos hablando de la situación en la ciudad de Buenos Aires que además lo va perfilando a Horacio Rodríguez Larreta como el opositor a la gestión de Alberto, digo, esto es lo que se intende instalar, incluso todo el arco, todo el arco de la ciudad, pero quiero meterme, quiero quiero que nos metamos en lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires porque más allá de los casos de de COVID-19 que van aumentando y que después me gustaría saber tu reflexión sobre sobre el posicionamiento que ha tenido en la ciudad de Buenos Aires, que ha que ha presionado constantemente para que se flexibilizara la cuarentena y ahora vemos los resultados. Es lo que pasa también en materia de terrenos, ¿no? Hablabas de los hospitales y el interés era liberar cinco hospitales para vender las tierras. Y te preguntaba recién lo que pasa en Caballito, que la verdad nos llega mucha información de de muchos oyentes que están están vinculados a lo que pasa con este este interés que es cotidiano, ¿no? Por parte de la ciudad es fagocitarse los terrenos y estamos hablando de lo que pasa en Caballito y lo que quieren hacer con él. ¿Cómo cómo va eso? Sí, lo de Caballito es una suerte de reiteración de algo que venían y que ya habían intentado hacer con con IRSA hace unos pocos años y justamente la resistencia del vecindario lo frenó. La la creación de un enorme shopping en Caballito, Caballito es una de las zonas más sufridas de la ciudad en materia de impermeabilización del suelo y de y de pérdida de espacios verdes, tiene uno de los indicadores porcentuales peores de espacios verdes versus 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 habitantes como un tercio de lo que establece la organización mundial de la salud. Ya se quiso hacer con IRSA un gran un gran shopping y ahora entonces ocurrieron una maniobra que fue dividir aquel proyecto en cuatro, transferirle mediante un contrato que se desconoce a otra empresa que se llama por la sociedad anónima, dividieron el predio y entonces tienen planteado allí un nuevo proyecto de carácter de viviendas, galerías, en fin, cocheras y los los vecinos denuncian que va a ser de vuelta un shopping disfrazado por por esta nueva empresa con este con algunas otras cosas para justamente para velar el verdadero sentido este ya que como dicen los vecinos hay en este proyecto dieciséis mil metros cuadrados para lo que llaman uso comercial y entonces dicen si esto no es un shopping que es, no es cierto, o sea que están están haciendo, están haciendo lo mismo de siempre y en el mismo, la misma semana hay otra situación que en fin es prima hermana de esta en una de las zonas más ricas de la ciudad en Figueroa el corte entre Sucre y Pampa donde estaba la famosa confitería Selkett. Bueno, ahí también en esa zona un grupo que lo encabeza el empresario Midlin que compró los terrenos, están autorizándolo a que pueda construir cada vez más pisos, o sea, esos muchachos grandes empresarios compraron el terreno y se pedían, podían construir diez pisos, después lograron mediante también una maniobra que en vez de diez podían construir veinte y ahora por eso hay un gran debate, de veinte pasaron a veintiocho pisos, o sea que no es poca cosa, porque ustedes saben que valen, ahí el metro cuadrado vale miles y miles de millones de dólares, por lo tanto, pasar de diez a veinte y de veinte a veintiocho son decenas de millones de dólares que se van a poder construir y de ganancias. Así que, bueno, en la ciudad, en este tema del espacio, tenemos una situación muy grave, porque cada vez tenemos menos espacios libres, menos espacios verdes, que es como decir, tenemos menos verde, más cemento, y tenemos inclusive menos cielo, porque cielo, porque cada vez que levantamos la vista tenemos menos posibilidades de ver el cielo en nuestra ciudad, no es una cuestión menor, ni siquiera es una cuestión puntual de un barrio, sino que nos tiene que ver para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, este modelo de privilegiar negocios inmobiliarios para los grandes desarrolladores, creo que nos perjudica a todos. No, porque además es importante el punto que marcás, además de la información que es muy clara y sirve para poder tener una dimensión de lo que se está hablando, es que son los principales y los empresarios grandes, porque cuando vas a hablar con los comerciantes, por ejemplo, en la etapa de la crónica de hoy, se trata, por ejemplo, la situación de los comerciantes de la calle Florida. Por poner un ejemplo, pero podemos hablar del barrio de Flores, podemos hablar del barrio de la paternal, de los centros de comercios que están cerrados, pero en el centro se agudiza más porque nadie está yendo al centro. Setenta locales ya bajaron las persianas directamente. Hay un costo político para el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que no ha puesto un peso para poder resolver la situación de pequeños comerciantes que no pueden vender, incluso pasando de fase, digo, esta idea de flexibilizar la cuarentena como para reactivar la economía no es un sinónimo porque la gente abre a las persianas y nadie vende nada, de todas maneras. Sí, tenemos un problema, yo diría en ese sentido que vos decís, que es estructural del modelo del modelo Macri Larretista, digamos, que ahora con la pandemia se potencia. Mirá, el cierre de comercios 2018-2019 fue enorme, pues yo por algún lado tengo incluso los datos de cuántos se cerraron en la calle Avellaneda, en el micro y macro centro porteño, en en Cabildo, en fin, en todas las zonas, en el once. Ese ya era un proceso que venía durante el periodo de gran crisis del dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, del macrismo, y que también es el larretismo. Y ahora, vos decís una cosa que que es cierta, desde el punto de vista económico, el gobierno de Rodríguez Larreta, no ha hecho un aporte significativo, importante, es apenas minúsculo, para tratar de de aliviar la situación de de porteños y porteñas, más que nada, más que nada, de el veintidós, hay que tres por ciento de personas pobres que hay en la ciudad, pero también de las clases medias que están en una situación muy crítica, por lo menos una franja, que incluso, este, está brillando niveles de pobreza, ¿no es cierto? Gente de clase media que está sin trabajar, que tiene alquileres altos, en fin, todo lo, muchísima gente de clase media con actividades independientes, y el gobierno de la ciudad, de una ciudad que si bien ha perdido recaudación, como todas las provincias y ciudades del país, es la más rica de todo el país, con un nivel de ingresos altísimos, y sin embargo, se ríe mucho el jefe de gobierno cada vez que aparece una foto, por eso a mí me gusta señalar el hombre que ríe, porque siempre ríe, pero en realidad, la ciudad no sale en defensa de de sus ciudadanos, no ha hecho prácticamente nada en materia económica, social, todo lo que se hizo, lo hizo el gobierno nacional. No hay una actitud solidaria. No, claro, y además esperemos que en algún momento le entre las balas a un hombre que está completamente blindado por los medios, pero que es esto tan interesante, cada vez que habla, tiene que mostrar quién es realmente, ¿no? Porque si quiere ser candento va a tener que hablar, y cuando habla, tiene que hablar de lo que piensa, y ahí es donde está complicado. Es muy difícil esconder el proyecto que traen detrás. Sí, veremos ahí, él habla poco, y bueno, y tiene una cobertura de los medios muy grande, las pocas veces que habla no lo comprometen muchos periodistas, te digo la verdad, no lo comprometen con repreguntas, y bueno, y hay una campaña ideológica muy grande, incluso hasta aquí, él había tenido, el macrismo había tenido la ventaja más que nada de las políticas del kirchnerismo, los que tuvo un momento de auge muy grande en materia de distribución de ingresos, y que nosotros, los ciudadanos de aquí, fuimos, fuimos beneficiados. De cualquier manera, si sacó el cincuenta y cinco por ciento de los votos, está claro que hay un problema de carácter cultural, la ciudad, que nosotros tenemos que abordar, y yo insisto, el núcleo duro de la derecha porteña, como la del país, y viendo un poco lo que decíamos al inicio de esta conversación sobre el treinta y tres por ciento, acá también hay un núcleo duro, que es histórico, ¿no? Que no, no, no es que tiene que ver con una derrota particular del campo democrático, popular en la ciudad, sino que es histórico, pero después hay cientos de miles de ciudadanos porteños, que no son ideológicamente de derecha, y que todavía lo votan a Rodríguez Larreta. Por eso, nosotros tenemos que perseverar, argumentando inteligentemente desde los hechos concretos, sin concesiones, desnudando las políticas del gobierno de Macri, y mostrando el crecimiento de las dificultades de nuestra ciudadanía. Nosotros, Julián, nos merecemos una ciudad mucho más convivencial, donde tengamos, no tengamos segmentos tan grandes de pobreza, de clases medias sin destino. Acá no tenemos que tener una visión de que cada uno, yo me salvo, yo estoy bien. Nosotros no podemos convivir con esos rangos de incertidumbre, de pobreza. El problema de la pobreza en la ciudad, o de la incertidumbre de grandes niveles de la clase media, no es un problema solo de ellos, es un problema de todos, porque tenemos que tener, insisto, una mirada solidaria. Que no haya presupuesto en los hospitales públicos o en la escuela pública, no es solamente el problema de los que concurren al servicio público, sino también de los que mandan sus hijos a las escuelas privadas o van a las prepagas, pero que seguramente tienen que tener una visión solidaria y humanista para el resto de los que viven en la ciudad. Explicar todo esto y tratar de que haya una conducta solidaria, y entonces tengamos una mejor ciudad para todos, creo que, bueno, es el desafío que tenemos en los próximos tiempos, bueno, en el marco del drama y del drama de la pandemia, ¿no? Que esperemos se termine lo antes posible. Esperemos que sí, seguramente el jueves que viene vamos a tener que recalcular en qué contexto estamos en esta cuarentena. Juan Carlos, como siempre, un placer, muchas gracias por estar acá con nosotros. Chao, Julián, hasta pronto, un abrazo a todos ustedes. Gracias por ver el video.